Tunteo con la muerte cada vez que piso un antro Borracho dando saltos, contigo haciendo el tonto Entre tanto, tu cabeza la desmonto Que claro que me tientas pero chica no es pa' tanto A veces me da vida y otras tantas me la quitan Mejor follame a escondidas y dejemos las movidas La cuerda ya se ha roto y le he pegado con tu saliva Por mucho que la sujete no vas a cambiar mi vida Una mierda, siete copas y un blon de hierba Sacando esta canción solo pa' que todos lo entiendan Después de muchos años ya me he quitado la venda Hoy he venido a jugar y lo hago en modo leyenda ¿Quieres jugar? Yo juego, no aportas hasta luego Te aportas voy a fuego, soy tu décimo relevo Es un tira y afloja que me tiene hasta los huevos Si tienes a dos delante no voy a ser el tercero Que yo también he sido un hijo de puta Pero hay cosas que me guardo y no te contaría nunca Yo los llamo respeto y otros los llaman coherencia El peso de tus palabras hacen que pierdas tu esencia Ven y dime que bonito es todo ahora Mientras estés en tu mundo viendo que todos te imploran Pero después de unos años cuando veas quien te llora Será cuando te des cuenta quien de verdad te valora Y en verdad me da pena que regreses Porque ya van como treinta veces No te voy a negar que te quiero Pero sí que tengo claro que tú ya no me mereces Y es que ahora ni comete y dejas comer Si me voy a pedir mejor es una y otra vez Y no entiendo que quieres no lo sé Si cuando pudiste no quisiste ahora lárgate Sabes lo peor que te vas a quedar sola Porque va a llegar un día en el que ya no te den bola Que sepan como eres y seas tú la que llora Pero ese día no vengas ya se te pasó la hora Y a pesar de todo siempre sigo aquí Mirándote a los ojos para verte sonreír Porque no soy como otros que le hubieran puesto fin Porque en el fondo te quiero y te quiero ver feliz Y si es con otra pues te juro que me alegro Me sentaré contigo y por los dos que lo celebro No voy a sufrir, no me voy a morir por esto Porque no puedes matar a quien en su día nació muerto Y la verdad que si lo pienso no lo entiendo Sé que valgo más, sé que tengo más talento Como para andar pensando y escribiéndote esto Cuando tú no te mereces ni que en ti pierda mi tiempo Y en verdad me da pena que regreses Porque ya van como treinta veces No te voy a negar que te quiero Pero sí que tengo claro que tú ya no me mereces Y es que ahora ni comes ni dejas comer Si me ves feliz me jodes una y otra vez Y no entiendo que quieres no lo sé Si cuando pudiste no quisiste ahora lárgate No te voy a negar que te quiero